Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo guardar videos en TikTok, por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, TikTok es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial, con muchas funcionalidades que le hace una aplicación muy completa. Y una de estas funciones es poder guardar tus videos favoritos o también crear tus propios videos y guardarlos para después. Pues si quieres saber esto, quédate con nosotros para navegar TikTok y ayudarte a realizar esta función. Una vez aquí en nuestro teléfono, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a la Play Store y buscas TikTok. Cuando la encuentres, le das el botón de instalar, esperas a que se descargue y listo, ya vas a poder abrirlo. Una vez aquí en TikTok, cabe destacar que depende del creador de contenido que permite si puedes descargar su video o no. Vamos a ver si este video es descargable. Pues muy fácil. Vamos a irnos en la flechita en la parte inferior y aquí pues ves que ya está la opción de guardar video. Como he dicho, esto depende de si el creador quiere que guarde su video o no. Pero en este caso, pues sí nos deja. Entonces le vamos a dar presionar aquí y va a decir en la parte de abajo guardando. Como puedes ver, ya se está descargando. Y una vez ya terminado, pues ya este va a estar en tu almacenamiento seguramente en un folder donde diga pues videos de TikTok. Vamos a ver si nosotros efectivamente se guardó. Vamos a salirnos de TikTok y a irnos a nuestro administrador de archivos. Vamos a buscar en videos. Y como puedes ver aquí, el primer video es el que baje de TikTok. Y de esta manera es como puedes pues guardar videos en TikTok. Y también cabe destacar que cuando tú creas un TikTok y lo publicas, pues este automáticamente va a guardarse pues en tu archivo. También hay opciones en TikTok que puedes elegir si quieres que se guarde o no. También puedes guardar borradores, entre muchas otras cosas. Pero de esta manera es como se puede hacer esto. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.